Hola niños, buenas tardes. Bienvenidos a un tutorial de geografía. Es una materia muy entretenida porque hemos conocido muchas cosas a lo largo de este tiempo que ya llevamos de conocernos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante e importante. México en el mundo. ¿Por qué es importante este tema? Porque cuando tú llegues a platicar con un amigo que es extranjero y tú le quieras decir dónde se encuentra nuestro país, debes de situarlo geográficamente. ¿Recuerdas que en la clase pasada vimos los mapas? ¿Y para qué nos servían los mapas? Pues nuestra materia de geografía vamos a ver muchos mapas porque nos dan información muy importante e interesante. Como pregunta, ¿recuerdas cuáles son los cinco continentes del mundo? A ver, intenta recordar el nombre de cada continente. Te daré una pista. Son cinco continentes. Vamos a pensar un poquito más. Te faltaron algunos. Acompáñame a descubrir cuáles son esos continentes y lo que rodea a dichos continentes. Observa el siguiente mapa mundi. Porque se llama mapa mundi. Está compuesto por dos palabras. Mapa y mundi de todo el mundo. ¿Te acuerdas que vimos que los mapas son esa representación de lo que hay en un globo terráqueo? Y gracias a los cartógrafos podemos ver dichas representaciones. Aquí están los cinco continentes que te pregunté al principio. Vamos a empezar por acá. El continente de Oceania, el cual está marcado de color naranja. El continente de Asia. Fíjate muy bien todo lo que abarca Asia, que está de color rosa. Europa, que es como si dividiéramos. Estos dos continentes. Está de color morado. África. Está de color amarillo. Y es toda esta parte. Y el continente de América. Que es toda esta parte verde que observamos. Y a ver, ¿dónde está México? ¿Está aquí? No, no, no está ahí México. ¿Está aquí? Tampoco. Nuestro país se encuentra en el continente americano. Y recuerdas que vimos esta rosa de los vientos. Recuerda, norte, sur, este y oeste. Norte, norte, sur. Y nosotros nos encontramos en la parte central. Aquí estamos. Aquí está México lindo y querido. Y somos del continente americano. Otro dato, el cual quiero que observes, que ya viste que estamos sobre mucha agua. Pero, ¿cómo se le llama a esa agua? Vamos a conocer los océanos en este mapa. Mira, está el océano Pacífico, de este lado del continente americano. El océano Pacífico, que está entre el continente americano y africano. El océano Índico, que está entre África, Asia y Oceanía. Océano Pacífico, que abarca toda esta parte. ¿Ya viste? Es muy grande este océano. Y el océano Ártico, que es aquí. En esta parte del norte de Europa y Asia. Aquí está la Antártida. Y fíjate muy bien. Aquí aparecen líneas imaginarias también. ¿Recuerdas que ya las vimos? Pero en este tutorial, quiero que te fijes muy bien en dónde se encuentra cada continente. Porque tú vas a tener que realizar uno similar al que te acabo de presentar. Como tarea. Compra o imprime un mapamundi sin nombres. Sin nombres. ¿Por qué sin nombres? Por la siguiente actividad. Vas a colorear cada continente de diferente color. Como se ve al principio de este tutorial. También vas a colorear los océanos. De color azul. Porque es agua. Y por último, vas a colocar el nombre de los continentes y océanos vistos en este tutorial. Esta clase fue muy entretenida. Espero te haya gustado. Y recuerda hacer tu tarea. Estaré al pendiente de tus actividades. O por si tienes alguna duda. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!